Más adelante, realmente ahorita estoy súper, súper concentrada entre el programa, más los eventos... Mario, ¿cómo? Si no te interesa la persona, ¿para qué estás coqueteando? Y realmente yo sentía que él me tiraba la onda. Esos días fueron como muy fuertes, porque por un lado yo estaba con la enorme alegría de que... A ver, a ver, a ver, ¿cómo? ¿Carlos Rivera y Cintia Rodríguez se casaron? ¿Por qué lo mantuvieron todo en secreto? Y ahora los medios afirman que únicamente fue para taparle el ojo al macho y que Carlos Rivera mantuviera esa imagen tan... buena que tiene. Sin embargo, todos afirman que esa boda no fue cierta. Y es que en esta semana la pareja estuvo paseándose por Roma, donde medios internacionales aseguran que ellos contrajeron upcias. Y es que, a ver, se supone que el día de tu boda es el día más feliz de tu vida. En las imágenes que Carlos y Cintia vieron a conocer, ambos están hasta presumiendo anillos de bodas. Y tuvieron incluso una visita ante el Papa Francisco. Lo raro es que ellos no subieron ninguna fotografía al llegar al altar o en alguna iglesia. O sea, fácilmente pudieron ir a una joyería, eligieron unos anillos y dijeron, pues ya nos casamos, ¿para qué hacemos más? Otra cosa que también nos deja sin palabras es que se anunció que en la próxima edición de la revista Hola se publicará un reportaje de esta boda. Lo cierto es que la relación sentimental entre Carlos Rivera y Cintia Rodríguez es una de las más populares en nuestro país, principalmente porque los dos son demasiado privados. En cuanto a su noviazgo, aún existe muchísimo misterio de cuándo y dónde se conocieron. ¿Y cómo es que el romance surgió entre los dos? A más de siete años de haber establecido una relación sentimental, muchísimas personas siguen opinando que esa relación simplemente es para tapar lo obvio, pues afirman que a Carlos Rivera en realidad le gustan los hombres. Muchos consideran que Carlos y Cintia son muy, muy buenos amigos. Y que Cintia como que le está haciendo el favor a Carlos, para que cesen los rumores de que él tiene otro tipo de preferencias. Y es que a ver, no tendría absolutamente nada de malo de que a Carlos Rivera. Efectivamente le gustan a los hombres, pero muchas personas y medios especializados dicen que de ser cierto esto, el cantante perdería una gran parte de su público femenino. Muchos comparan la relación de Carlos y Cintia con la del cantante Ricky Martin y Rebeca de Alba. Pero eso sí, en esta ocasión los medios de comunicación nacionales e internacionales están llevando las cosas mucho más allá. No solamente se está diciendo que Carlos y Cintia se casaron en Roma, sino que hasta están diciendo de que Cintia está esperando a un bebé. Ya cuando lleguen a México, ellos serán los encargados de alimentar más ese rumor. O simplemente decir, ¿saben qué? La verdad, pues no era cierto. Era una pequeña noticia para reírnos un rato. Lo cierto es que muchas personas insisten en que Carlos Rivera solo está utilizando a Cintia para liberarse un poco de esa presión social. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.